Música Princesa encantadora, bella flor perfumada De ti tus compañeras siempre andan envidiadas Todas juntas quisieran tener lo que tú tienes Tus virtudes son muchas, tus virtudes son muchas Igualarte no puede Música Si todo esto conservas para una eternidad Princesa te aseguro que siempre triunfarás Decir que adiós no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón Princesita tú vives Música Hola que tal queridos amigos Petición de un suscriptor voy a hacer esta Este video tutorial de esta canción Princesa encantadora al estilo de Bertín y Lalo Bien, la canción está en la tonalidad de sol sostenido Perdón, la tonalidad de la sostenido mayor Tocada en la posición de mi mayor En la guitarra tendrían que colocar el capotrasto en el séptimo traste En el séptimo traste de la guitarra Ponerle el capotraste a la guitarra Para tocarla de la misma manera que yo Séptimo traste En la guitarra el capotraste Para que corresponda a la sostenido mayor En una guitarra normal Bien la canción Pasamos en la posición de mi En la posición de mi Y tocamos la tercera cuerda en el primer traste Un golpe en la tercera primer traste Luego dos golpes, la segunda suelta Luego otra vez dos golpes en la tercera primer traste Luego un golpe en el cuarto traste Cuarta cuerda Después otro golpe en el segundo traste de la cuarta cuerda Hasta que vamos bien Luego damos dos golpes Tres golpes En el segundo traste de la cuarta cuerda Luego en el cuarto traste de la quinta cuerda En el cuarto traste de la quinta cuerda Luego regresamos Después de haber tocado en el cuarto traste de la quinta Regresamos al segundo de la cuarta Al primero de la cuarta Y al segundo traste de la quinta Entonces Tres golpes aquí En el segundo traste de la cuarta Un golpe en el cuarto traste de la quinta Un golpe en el segundo traste de la cuarta Un golpe en el primer traste de la cuarta Y un golpe en el segundo traste de la quinta Después en el cuarto traste de la cuarta Después en el cuarto traste de la cuarta Y después dos golpes en el segundo traste de la tercera Dos golpes en el segundo traste de la cuarta Y luego un golpe en el cuarto traste de la cuarta Perdón, dos golpes en el cuarto traste de la cuarta Después Después en el segundo traste de la cuarta Y el primer traste de la cuarta Después Después Dos golpes en el primer traste de la cuarta Dos golpes en el segundo traste de la cuarta Después un golpe en el segundo traste de la quinta Luego un golpe en el cuarto traste de la quinta Y un golpe Después de Después de En el cuarto traste de la quinta Primer traste de la cuarta Y segundo traste de la cuarta Entonces Vamos a todo Hasta ahí donde hemos hecho Luego otra vez esto Este movimiento que ya vimos Tercera, primer traste Después la segunda al aire dos veces Luego otra vez dos golpes en el primer traste de la tercera Pues cuarto traste, cuarta Segundo traste, cuarta Pues hacemos este movimiento Dos golpes Segundo traste de la cuarta Un golpe Un golpe Cuarto traste de la cuarta Después un golpe Primer traste de la tercera Después un golpe En el segundo traste de la cuarta Y regresamos al segundo traste de la cuarta Después un golpe Segundo traste de la tercera Y regresamos al Esta posición Al segundo traste de la cuarta Y regresamos al segundo traste de la cuarta Hasta ahí Después Esta media cejilla En el segundo traste Tocamos un golpe Ahí En el segundo traste de la cuarta Dos golpes En la tercera Así como está pisada En el segundo traste Después en el cuarto traste Después en el cuarto traste de la tercera Un golpe en el segundo traste Pero dos golpes En el segundo traste de la tercera Primero es así La cuarta Segundo traste Un golpe La tercera Ahí donde está pisada En el segundo traste Dos golpes Después la tercera En el cuarto traste La tercera En el cuarto traste Un golpe Después dos golpes En el segundo traste De la tercera Y un golpe Un golpe En el primer traste De la tercera Después tres golpes De esta manera Pausados Tres golpes En el primer traste De la tercera Tres golpes En el primer traste De la tercera Después un golpe En el segundo traste De la tercera Dos golpes Después en el primer traste De la tercera Y un golpe En el cuarto traste De la cuarta Entonces todo el movimiento Después para finalizar Después para finalizar Cuarto traste De la tercera Dos golpes Un golpe Dos golpes En el cuarto traste De la tercera Segundo traste De la tercera Y primero traste Y después Cuarto traste De la cuarta Cuarto traste De la cuarta Y después Primer traste De la tercera Y segundo traste después de la cuarta Lo voy a hacer todo Ese es todo el requinto de la canción Los acordes y el acompañamiento pues están sencillos Espero y se la puedan aprender Esta canción de Princesa Encantadora Al estilo de Bertín y Lalo Cualquier duda pueden preguntarme Enviarme un comentario, cualquier sugerencia Muchas gracias Hasta la próxima